¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Bienvenidos al canal! ¡Continuamos con The Earth Reaching 3! ¿Dónde nos quedamos chicos en otro día? ¡Bienvenidos a todos, a todas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Os investiga el yate! ¿Dónde está? Pues vamos a ver, por aquí Tenemos que coger un coche, sí o sí, y venirnos aquí Vale, pues venga, vámonos Un coche, una moto o lo que sea, tío Venga, a ver ¡Eh! ¡Cuidado con ese, tío! ¡Vaya tela, tío! No, pero para allá, para allá no ¡Guau! ¡Que se cae, tío! Venga, vamos ¿Dónde hay un coche cuando se le necesita, tío? Bueno, 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 bueno Vale, ya sé dónde estoy Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se oye bien, tío? Ya estamos, otra vez con él ¡Eh, eh! ¡Cuidado! Vale, parece que se que ya Así conseguimos un coche, tío ¡Guau, chaval! ¡Hostias! Vale ¡Alba, chaval! ¡Joder, tío! ¿Dónde hay un coche, tío? Allí, allí, vale Aquí, aquí, aquí Menos mal ¡Fuera de mi coche! Vámonos ¿Dónde está, tío? ¡Fua! ¡Nos vamos, palo! ¡Nos vamos, tío! ¡De allí! ¡Fua! ¿Dónde cojones es eso, tío? ¡Fua! A ver si lo podemos marcar, gente A ver, por aquí nada Venga, ven ¡No, no, no! ¡Quita! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero venga, hombre! ¡Venga! ¡Qué de noche, tío! Parece que son más agresivos ¡No, no, no! ¡Salte! ¡Guau, chaval! Venga, vámonos ¡Vámonos! ¡Madrecita, tío! Venga, vamos ¡Uy, casi! ¡Ahí va, casi! ¡Hala, tío! ¡Ya! Ya no me escapaba Ya la tercera maraventida ¡Ahora no! Venga, vámonos, vámonos Vale, esto tiene que ser por aquí ¡Eh, eh! ¡Cuidado! ¿Hay un coche aquí, tío? Sí Venga, vamos Venga, vamos por aquí ¡Eh, quita! ¡Cabro! ¡Joder, macho! ¡Cuidado con esto! ¡Cuidado con esto! ¡Me cago en 10! ¡El que mal se conduce, tío! ¡No, por ahí, no, por ahí! ¡Para adelante, para adelante! ¡Vamos, tío! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Hala! Esto es por aquí, chicos ¡Eh, cuidao! ¡Venga, vámonos! ¡Eh! ¡Joder! ¡Venga, ya! ¡Va a ser vosotros! ¡Cuidado que están estos otra vez! ¡Ya me los cargué, eh! ¡Venga, hombre! ¡Vámonos, tío! ¡Ahora, venga, hombre! ¡Joder, qué pesados sois, tío! ¡Eh, aquí hay una moto! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Venga, vamos! ¡Venga, cuidado! ¡Vale, está aquí! ¡Está por aquí, eh! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Tenemos que conseguir algo de vida, chicos ¡Eh, aquí hay algo! ¿Qué es eso? ¡Vale! ¡Whisky! ¡Venga! ¡Vale! ¡Eso está por allí! ¡Eh, aquí hay un arma, tío! ¡Es un lanzabengalas! ¡Venga, vá! ¡Chaval! ¿Y esto qué es? ¡La pistola! ¡Prefiero la pistola! ¡Vale! ¡Eso es por allí! ¡Tenemos la ballesta aquí! ¡Tenemos un lugar seguro! ¡A ver! ¿Qué podemos coger, tío? ¡Vale, esta! ¡Vale, vale! ¡Pero no puedo combinar, no! ¡Espérate, a ver! No me deja combinarlas, tío Bueno, pues así vamos Vale, comida ¡Eh, aquí tenemos otra! Comerciante ¡Ahí! Disponiendo en la guía de supervivencia ¡Vale! ¡Vamos! ¿Por dónde es eso, tío? ¡Hostia! ¡Es eso allí! ¡Es allí, colega! ¡Pegámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya! ¿Cómo voy yo ahí arriba, tío? ¿Cómo subo yo ahí, tío? No sé, chaval Vale, vale, por aquí Vale Hola Tres días Vale Venga, vamos Espérate, vamos a limpiar Fuera Venga Venga, vamos Eh ¿Qué te está malando? Fuera ¡Mírala! ¡No, tío! ¡Pero ala, chaval! ¡Qué cabrona, tío! Aquí tenemos Vale Venga, vamos A ver qué hay Cogemos algo de vida Por si acaso Sí Combinamos Ah, tenemos vida aquí De sobra Porque me la tomo Venga 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 A ver ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Dios, gracias! ¿Está bien? ¿Qué crees que haces? ¿Qué? ¿Lo estás estropeando? ¡Desátame! ¡Hará que nos maten a todos! ¡Espera! ¡Espera! ¡Era de prueba! ¡Está controlado! La culpa del superviviente Afecta a la gente ¿Qué demonios haces, Kenny? ¿Sabes qué? Sígueme el rollo, Nick ¿Vale? Vete Parece que te intimidan Mi inconfundible confianza Y carisma, Nick ¡Eh! ¡Me cambiaré de nombre! ¡Ahora seré reventador! ¡Dios! ¡Voy a reventarte a leches! ¡Oh! ¡Gratitud! Eh, tío, espera ¿Reventador suena...? ¿Sabías que sé hacer armas combinadas? ¿Qué demonios? ¿Crees que puedes llegar aquí Y encargarte de todo sin más? ¡No! No puedes ir por ahí Salvando a la gente, Nick ¡No! 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 Lo hago yo, ¿vale? Lo hago yo Yo soy el héroe Fui yo quien se pasó Años entrenando En el sótano de mi madre Para esto ¡Yo! Soy yo ¡Mírame! ¡Joder, qué asco da! ¡Hagas lo que hagas! Yo lo haré mejor ¡Ya! ¡A subir de nivel! ¡He visto mierdas más heroicas que tú! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Bueno! ¡Cuidado, cuidado! ¡Claro, tío! ¡Hazte super combos y todo, colega! ¡Hostias! ¡Hostias, tío! ¡Crea una nueva... ¡Yo soy el héroe! ¡Eh, cuidado! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Para la... ¡Toma! ¡Salí! ¡Sabrón, tío! ¡No quiero morir aquí! ¡No, no, no, no! ¡No! arma tío, pero como la creo no puedo, no puedo crear nada tío venga ya, encima zombies pero tío bueno chaval, que mal muy mal que crea una que crea un arma tío pero que arma creo, a ver me va a curtir madre mía tío hostias, hostias no, 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 pero si lo iba a usar joder tío, ala chaval me va a curtir el tío este cabrón escopeta si es que lo iba a crear, pero no me no me deja tío pero cuanta vida tiene el tío macho hostia, hostia que cabrón tío ya lo sé que crea un arma, pero me faltan huecos vale, los guantes donde están están aquí, están aquí venga, vamos vale eh, cuidado tío, pero macho solo quiero hacer algo genial cuidado, cuidado ahora tío ahora tío hostias toma, 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 pilla hostia hostias tío vale vale si, pero que creo ahora tío cuidado cuidado no puedo crear nada ahora mismo eh, cuidado ahí va chaval como reparte el gordete hasta parezco más heroico que tú basta ya, colega guau tío y que creo venga, hombre bastante tengo ya ¿dónde está? ¿dónde está? ala chaval bueno, se estoy en las últimas tío voy a partirte la cara pero tío sólo puede quedar uno comételo, comételo pero por tu madre tío madre mía ala chaval pero como reparte tío me está dando la del truco es que no sé qué crear tío refresco me pillo de barrer pero es que no es que no es que no tío que ya lo sé que tengo que crear pero cabrones yo me le cargo así tío a tomar por culo ¡cuidado, cuidado! ¡hala tío! pero venga, hombre ¡hala chaval! que hostia me ha pegado hostia, ¿qué ha pasado? ¿sabes qué, Nick? voy a tomármelo con calma porque parece que necesitas descansar seguro 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 que no estás reventado ¿qué te parece? ¿lo pillas? ¿lo pillas? porque soy reventador guau, con este van a tener para un mes por lo menos dime algo tío ¿por qué vienen a por mí? bola de basura ¿qué hacemos? ¿le dejamos que muera o qué? tú verás están casi todos muertos vamos a rescatar a esta que le den al otro vale, fuera ¿viste qué hacemos con él? guau, pues vente que ni se ha unido y la otra chica y la otra chica, tío vaya tela espero que no me salte el copy que ya me ha saltado si no se ha ido al tablón de supervivientes si a este también tú vete no puedo no puedo mandarle a él también, tío guau, pues vámonos chicos no tengo ni idea, colega venga, vámonos de aquí espérate vamos a ver había aquí algo de vida ¿no? ¿y este tío? aquí había vida aquí cerveza vale dar objeto ¿qué le doy, tío? toma 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 la sombrilla campeón toma gracias tío vámonos venga, vámonos venga, vámonos venga, vámonos eh, cuidado cuidado, cuidado que me quemo tío aperitivo venga a ver si le puedo dejar aquí en la casa tío aquí mira que lo he intentado chicos pero que no me sale no sé cómo dejarle a él notas aquí a ver tablón de supervivientes sí ¿esto qué significa? hecho ve a ver no vale, de puta madre si es que selección vale, vale, vale ya está ya se ha pirado ya estoy solo menos mal, tío vale, aquí hay guantes de poseo chicos venga, vamos haciendo la misión principal a cuánto está, tío buah, está a tomar por culo gente pues venga, vámonos anda, mira venid con papi no, no, no que venid con papi vámonos a ver si se hace de día, tío necesitamos un coche necesitamos un coche o algo el taxi vale, el taxi ¿es un aperitivo? venga, vámonos menos mal, tío fuera vale, venga vale, estoy deseando jugar al 4, eh que engancha el juego, chico madre mía es una pasada, tío vámonos, vámonos vámonos, vámonos que le den, que le den paso de vámonos mira, tío a este vámonos vámonos, tío bueno chaval, con un piquito se engancha que tela, eh venga, vamos vale ahí había otro coche vámonos por aquí venga, vámonos al bar el karaoke sí venga, por aquí vale, afuera venga, vámonos, tío joder joder lo que hay, chaval madre mía venga, vamos hay que salir de aquí sí echad los tías, tío vale, fuera ahí va por ahí se podrá ir tío no, no vamos a cogernos la mira, siempre está aquí la apisonadora, tío vamos a pillándola ahora, venga fuera vale venga, venga fuera madre mía, tío vale a ver sí, vamos bien vale, vale venga, seguid hola buena toma vale, vale buena vale, ahora por aquí aquí ya no podemos hacer nada tío, vamos eh, eh, que pasa que no veo nada voy a acabar con todos pero venga por aquí no, tío me cago en vaya tela, tío joder, qué pesado qué pesado que soy vamos por aquí por aquí hay algo un machete necesita algo de vida, eh madre mía, tío venga, vamos por aquí, venga aquí ni nadie, tío what, chaval anda ¿quién está por ahí? vaya tela, tío dejadme en paz, colega vale, vale esto es aquí, chicos es por aquí, tío uy, casi cuidado, cuidado por aquí aquí, ¿no? eso parece, tío vaya, si está nuestro amigo vale mira, no pasan ah, sí, sí pasan esto para qué lo tengo aquí, tío toma venga, vamos Gary ¿qué haces aquí? ¿qué es ese ruido? ¿eh? y ese ruido suena como un alfeñique, ¿no? escucha, vas a dejarme entrar vaya, parece que alguien ha decidido echarle huevos, ¿eh? he de sacarla de aquí van a bombardear la gente corre peligro ¿la gente corre peligro? ¿y acaso yo no lo corro? ¿por qué no piensas en mí? ¿y si por una vez te importa una mierda? tenía a mi jefe encima con lo de la tal Annie y lo de traerla aquí bueno, ya está aquí la tengo aquí y no gracias a ti yo solo sé que como se escape de nuevo me la cargo y llegará pronto tampoco tengo nada por lo que vivir estoy jodido ¿qué me queda? ¿un curro de mierda? ¿me oyes? ¡es un curro de mierda! bueno, este está más colgado, tío ¿qué le den? ¿qué le den? ¿qué le den? ¿me oyes? he estado pensando desde que empezó el ataque no he dejado de pensar en todo lo tenía bien montado ¿sabes de lo que te hablo? era luchador conseguí abrirme camino tenía una mujer hermosa una casa enorme mi mujer era una venga, tío no me cuentes tu vida la gran mecánica la he jodido pero bien pero bien oh, Dios como he hecho de menos a Ronda ¿te ríes de mí? ¿te ríes de mí? yo te abro mi corazón y tú te partes el culo ¿harías lo que fuera por volver a ver a Ronda? ¡quieto! ¿hasta dejarme entrar? no hagas ninguna gilipollez ¡maldito cabrón! vale, se acabó o pasas por encima de mí o me haces un gran favor no entrarás de otro modo bueno ¡vega! ¡eh! dame una razón para... tenemos que luchar con él, tío se ha guardado la partida ¡deja de molestar, chaval! si quieres estar aquí tendrás que vértelas conmigo ya, en eso estoy venga guante de boseo es una pena que tenga que darte una paliza ¿pero qué pasa, tío? no me deja, gente no me deja fuera no me deja, tío ¡buah! tenemos que irnos hasta... hasta allí a hacer busca ronda ¡ah! vale, vale entendemos que... vale, tío perfecto pues vamos a buscar algo de vida, tío allá, por aquí, ¿no? comida china, tío usar no, de momento no venga, vamos a coger un coche, chicos vamos a buscar la ronda, tío eh, llamada eh, eh, cuidado vale, otra misión secundaria fuera vale a ver a 500 y pico metros, tío vaya tela nos pilla a tomar por culo por allí creo que no podemos ir, eh creo que está cortada otra vez cochecito ¡Vámonos! quita del medio, vale uy, casi ¡buah! aquí no hay nada, tío me cago en tu prima ¡buah, chaval! venga, vamos necesitamos un coche urgentemente, tío ¡madre mía! ¡eh, eh! esta moto, tío ¡buah! ¡buah, chaval! ahora sí que sí ¡quita, quita, quita! me cago en 10 ¡buah, qué guapa la moto, tío! ¡venga, hombre! por aquí no venga, vamos por aquí, gente ¡ahí va, no! joder, tío este no se ve nada, eh de noche, tío no se ve nada colega venga, vámonos venga, con la moto, tío ¡buah, chaval! ¿ves? es que no no se ve nada, tío ¡hala, hala! venga, vamos ¡ahí va, ahí va! va a flotar va a flotar, tío no puede ser ¡vete, vete! pero, tío menos mal ¡buah! gente la hemos cagado bueno, allí tenemos una furgoneta ¡yo me encargo! sí, va a ser que no déjalo venga, vamos a ver eh, por allí por allí vale vale, fuera o sea, que la ronda esta estaba estaba con el tío este pues vaya tela, tío vaya gusto venga, vamos vale por aquí a ver sí, sí, sí vamos bien ¡ah! está está en el garaje madre mía a ver ya me he quedado aquí pillado, tío venga, vamos vale venga, sal sal, tío vale vámonos vámonos, vámonos, vámonos joder, la ronda ¿y cómo llegan aquí, tío? sin que le pase algo ronda ¿estás ahí? oh Dios, ronda Nick Nick, cariño ten cuidado Dios hostia, chaval bueno el botiquín detener la hemorragia quizá en Roy Smart Pero siguen aquí Te buscan Bueno Vuelvo ahora mismo, Ronda Aguanta Ronda, ¿y eso? No tengo mucho tiempo, hombre Hostias, tío Me desmayo Coge el rifle Vale, ¿esto qué es? Granada cegadora Ojalá también Vale Venga, vamos, gente Con lo que tenemos, tío Tenemos otro rifle Podemos combinar, ¿no? No, no me deja, tío Anda, qué putada Vale, pues venga Vamos Ahí va Pero muérete, tío Pero, ¿qué pasa? Hostia, tío Paso de vosotros Olímpicamente, tío ¿Qué tal es esto? Oh, gracias Espero que no sea demasiado tanto Venga, vamos, 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 vamos Aguanta y Ronda ¿Dónde están, tío? Están ocupados Venga, vamos Venga, vale Espera un momentillo Vamos a pillar Vale, pillar Vale, vale, vale Buena, venga, vamos Vale, tío Lo tenemos Venga, vamos Mira, paso de ellos Mira, paso de ellos, tío Están ahí a lo suyo ¿Sabes? Joder Aún no pienso ir hacia ninguna puta luz Joder No Vale Escucha, Ronda Debemos irnos Te vienes conmigo Te lo he dicho No puedo Encontré a Gary ¿Gary? Oh, Dios Oh, Dios ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Estás seguro? Sí Oh, mi precioso niño Vamos No No puedo ir Con estas cintas Creo Que ahora mismo Eso me importa mucho Venga, arriba Vamos Debemos irnos La primera impresión No es todo No Me moveré Hasta que esté Presentable Vea por unos tanques de acetileno Un soldador Y una bisagra Algo podremos hacer Ahora Joder, tío El chido de los recabos Pua Donde Ah, mira Aquí hay Vale Venga Menos mal Que estamos Están por aquí A seis Esto está ahí arriba, ¿no? Y los otros tirando ahí Mientras que les den, tío Paso Creo que puedo solucionar esto Vale Y aquí no hay nada, tío Combinamos A ver Combinación nueva A ver qué es Intocable Los zombies son incapaces De agarrarte por tiempo ilimitado Vale Está bien Vámonos Vale ¿Ahora qué? Vuelve con ronda Hostia, chaval Lesta para la acción Vamos Buá Tío ¿Qué hacemos? Lleva ronda con Gary Venga, vamos Cabrón No aguantan, tío Pero Pero ronda, tía Ahí va Ahí va, chaval Hostia, tío Pero Fuera Venga Que quedan otros, ¿no? Mirad, eh Allí arriba está Venga, tío Si te estoy dando Pero ¿Qué pasa aquí? Hola, chaval Hola, tío ¿Dónde está? Cabrón Eh, tío Por la espalda Qué cabrón es, tío Qué cabrón, tío Pero ¿Cómo son tan duros? Venga ya, hombre Pero, tío Que me van a matar Al final Los putos zombies, colega Vale Fuera Necesitamos un coche, tío Vámonos Vámonos, Ronda Vámonos Vámonos Que le den Venga, vamos Aquí hay Aquí está la furoneta Que tenía Pero, tío Venga ya, macho Joder Qué pesado, colega Vamos Vamos, Ronda Súbete Vámonos, tío Las manos Joder Si va a explotar, tío Si es que no me dejan ni coger Madre mía Ahí va Chaval Ahora, venga Vámonos A coger otro coche, tío Vaya tela Vaya tela, tío Vendrá conmigo, ¿no? Pues Madre mía Espero que no se me muera, tío Gua, chaval Necesito otro coche Pero ya Eh, aquí hay Pero, tío Pero si es que no me dejan ni comer Con los platos No, hombre Jodío Venga, vámonos Vámonos Pasa de ellos, tío Pasando de ellos Coche, por favor Ah, ¿pa qué? ¿Me vais a dar un coche? Venga, hombre Gua, si no me voy a tener que tomarme Voy a tomarme esto, tío Usa Úsalo Vale, soy inmune A ver Joder, tío Venga, vámonos Eh, pues ese me iba a agarrar, eh ¿Dónde hay un puto coche, una moto o lo que sea, tío? Venga, tío Venga, tío ¿En serio? Este, este No, no, no Entra ¡Hala, chaval! ¿Dónde está la ronda? Ronda Otra ronda más Venga Vamos, entra ¡Vámonos! Venga Vamos, tío A saltar por aquí Venga Gua, chaval Buen salto Pero vámonos, tío Madre mía Mi marido era luchador profesional No quieres tener problemas con él Pensé que no sería buena idea Venga, vámonos, ronda Joder, tío Nada más a mí del coche Pues lo que me toma es una mierda, entonces Allá vamos Coge del machete Pues acaso Venga, vamos ¡Hala, bestia! Venga, macho Qué pesados que son, tío Te lo juro Venga, ronda Pasa de ello Pero, tío Bueno, y coge el maletín Pero Ay, ay, que viene, que viene Ah, chaval Venga Si no manda Bueno, vaya tela Joder, este está plagado, tío Con el maletín Tío, qué sé ¡Hala, hala, hala! Venga, ya, tío Vámonos, vámonos Joder, tío Venga, que ya estamos casi aquí Madre mía Si es que no tengo Tampoco mucha Vale, y te quemas tú Tócate los pies Vale, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Joder, tío Vámonos, porque lo que tengo no vale Vamos No vale ni para esconderse, tío Venga, vamos Vámonos Vámonos Venga, que ya hemos llegado Joder, colega Ese aquí, ¿no? Sí Ronda Joder, menos mal, tío Digo, se la han cargado Aquí tenemos, fíjate Que tenemos un refresco Vale Tenemos más vida por aquí Sí Otro refresco grande Vale Pues venga, vamos A ver qué pasa Ya no soy la mujer que era ¿Estás más cañón? ¿Eh? Escucha, chaval Si aparece el jefe Dile que puede irse a la mierda Paso de comerme más marrones Que se ocupe él de sus trapos sucios Ya tengo una razón para vivir Vamos, cariño Hagamos un poco de ruido Anda, joven Oh, sí Lo olvidé Aquí La subí bien alto Y dejé unos cuantos zombies alrededor Ten cuidado ¿Qué? Anda Pero, tío Bueno, gente ¿Qué hacemos? Vamos a salvar Venga 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 Hostia, tío Todo lo que hay Eh, no se ha visto nada Me cago en la mano Venga, fuera Vaya Vaya, vaya, vaya Lo que hay Vale, fuera Joder Joder, pero va Oh, vaya mierda La esta, tío No, no, no Venga Vamos, vamos Tío Vale, buena Vale ¿Y ahora qué, tío? Gracias Vale De nada Deberíamos, sin duda Marcharnos o algo así Iba a decírtelo Irre Quedamos aquí, pero No ha aparecido Quizá ese de ahí fuera Lo ahuyentase Bueno Le dije que fuera el avión Si había problemas Quizás de allí Vamos Nick ¿Annie? Red y yo Estuvimos juntos Hace mucho tiempo Pero ya no Y nunca lo ha aceptado Creo que debía saberlo Creo que era justo Que te lo dijese Me Me alegro De que sigas aquí Si Vamos al avión Bueno, gente Pues Dejamos aquí el episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Capítulo Gracias por verme Chao